Luchan por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios No me dejes mamacita Ella que nos bendice de allá del cielo Mienten si te aseguran que no te quiero Mienten si te aseguran que no te quiero La tumba será el final Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Y hasta en la tumba será el final Si quiere Dios La tumba será el final Y hasta en la tumba será el final Y hasta en la tumba será el final Y hasta en la tumba será el final